La Secretaría de Educación de Barranca Bermeja ha anunciado que para la próxima semana se reactivará el subsidio para el transporte escolar. La Administración está finalizando el proceso de armonización presupuestal esencial para la expedición del respectivo decreto. Con una inversión de más de 1.600 millones de pesos mensuales, esta medida garantiza la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Durante los próximos tres días, las Secretarías de Hacienda, Planeación Jurídica y Tesorería trabajarán en conjunto para asegurar los recursos necesarios para este importante convenio. Gracias por ver el video.